Pero bueno, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, ¿cómo estamos gente? Vamos a ver las notificaciones porque se vienen noticias salseantes, noticias frescas, gente. Se viene nuevo jugador europeo verde, nuevo personaje, nuevo jugador que estoy deseando lanzar por él ahora mismo. Ahí lo tenemos en pantalla, Clivor verde, ruleta exclusiva de jugadores de afinidad-destreza. Seguramente venga con Leon Dick, que también me interesa muchísimo. Seguramente también venga con el Morisaki, con no sé quién más estaba por ahí. Así que bueno, habrá que ver, ojalá venga con Dick porque me vendría bastante bien lanzar por ellos dos, porque los necesito para mi equipo titular. No hay mucha información al respecto de este Clivor que yo sepa, lo único que es... Lo único es que viene el día 4 de marzo, es decir, el miércoles está aquí, va a estar 5 días hasta el día 9. Así que de puta madre, genial, para lanzar ahí unas... creo que tengo para 4 o 5 multis, no lo sé. Así que genial, ahí habrá que esperar, ahí está Clivor, y no sé, solo sé que tiene una latente que es de más 5% a euroverdes. Después no sé si tendrá alguna... seguramente tenga más latentes, pero en sí no sé cuáles son. O sea, no sé si se habrá filtrado o no. Tampoco está muy activo últimamente por el Discord y tal para las filtraciones, pero bueno, el caso es que se viene ya el miércoles, así que es cuestión de esperar. Tengo 232 Dream Balls, así que genial, habrá que ir a por él cuando salga. Y vamos a darle ya, compañeros, partido PvP, vamos a darle a full, vamos con todo. Estamos en Platino 4, recuerdo que estoy haciendo partidos diarios con todos vosotros en estreno, ahí a full. Así que vamos a empezar ya de ya, empezamos partido, vamos allá, esperemos que emparejemos contra alguien no muy fuerte para que no haya mucha complicación. Y nada, vamos a ver si podemos subir cuanto antes al Superstar. Yo creo que puedo llegar al miércoles con 250 Dream Balls. No ha empezado todavía el contrarreloj, no lo ha empezado todavía, ya que me ha dado un poco de pereza. Así que a ver si... creo que son como 6 Dream Balls o así, así que también las iré sacando todas. Y creo que para el miércoles sí que llego con 250 Dream Balls para ir con toda por ese Kluibord y ojalá también salga aumentado Dick para ir a por los dos. Vale. Un True Bass ahí, no sé. A ver, cuidado de este equipo, eh. Uf, el Genzo, eh. No me gusta nada el Genzo, tío. Vale. ¿Será un bot? No, no lo sé la verdad. Parece que no por la conexión, vale. No le hemos quitado nada, ¿va? ¿En serio, bro? ¿No le hemos quitado nada? Joder. O sea, él sí me quita cosas, pero yo a él no le quito, en fin. Ay, señor. ¿Por qué solo me pasan a mí estas cosas, maboa? No me jodas, tío. ¿Me adivina en serio? Dios, ¿cuántas latentes? ¡Qué puto asco, tío! Madre mía, cuántas latentes. Espérate, que va para... Vale, autocorte. Por listo. Vale, vamos para allá. Contragolpe. Ahí lo llevas. Vamos. Pasarlo, pasarlo, pasarlo. Hombre, hombre. Hombre, 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 hombre. ¡Uy, buah! Balón alto. Bueno, vamos a gastar un poquito a ese Genzo. Vamos a poner un poco ahí en acción. A ver qué tal va. Ah, seguramente lo pare, ¿vale? No tengo nada que hacer. Tiene pasiva activa, tiene pasiva activa todo. Y encima tiene muchas más latentes que yo, así que tiene una ventaja increíble. Este Genzo no sé. Intentaré meter en segundo tiempo a Kluivert. A ver si con suerte podemos marcarle gol. Pero de primeras no creo que le pueda marcar gol sin un crítico. Es que Genzo... El counter, tío. Es que Genzo es un dolor. Ojalá tuviese aquí al Nukebasa con buen tiro para poder hacerle counter. Vale. Inter, inter... Y ya está. Doble inter. O sea, es que va a dar pases. Es que no va a poder hacer otra cosa. Ahí lo tienen. A ver si lo para Levin. Qué bicho. Levin es un bicho, tío. Es buenísimo. Vale. No, quería darle... Es que no lo había visto, tío. Vale. Finta. Y pase. A... A... A Gotze. A Gotze. Y con Gotze buscamos alguna banda. Ojo. Crítico de plata. No. Buah. Buah. Puto saguada de los cojones, tío. Qué asco, de verdad. Páralo, Chelini. Por Dios. Que lo va a parar este pago. Vale. Lo obligamos a rematar con Hyuga desde ahí. Encima le hemos quitado el tiro bueno, así que... Mira, por si acaso voy a hacer entrada, por si acaso intentase hacer un regate, que no creo. Pero voy a tirar con... Va, tiro Rayu. Mira, con el tiro del Renacimiento, a lo mejor me lo pensaba. Pero con el Rayu, imposible. A esa distancia, que pierde fuerza por distancia ese tiro. Nada. Desde ahí solamente he gastado de stamina, aunque también me va a obligar a mí a gastar. Así que, bueno. No importa. Recuperamos balón, que es lo importante. Y a ver si podemos anotar gol ahora que tenemos fútbol extremo, gente. Ese Hyuga va a dopadísimo, tío. Wow. Wakataro. Vale, momento bien, pero el problema viene que... Que a ver cómo coño le marco un gol a ese Genzo, tío. Va, Chelini. Toca el balón ahí. Bonito. Vale, la acabo de cagar. Uy, no, pues no. No la he cagado. No está en offside, ¿no? Uy, 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 uy. Vale, vale, vale. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Jito. Voy a tirar el fútbol extremo. La voy a activar. Me la voy a jugar a doble regate. Me la voy a jugar a doble regate. A ver qué pasa. Este Jito tiene mucho bloqueo. Pero hay que intentarlo. Es que si remato me lo va a parar. Seguramente haga bloqueo este tío. Ah, el bloqueo de Jito. Buen bloqueo. Realmente tiene buena pasiva. Regate y pase tiene, ¿no? Está en offside los dos. Le voy a hacer la entrada, entonces. Buah, vaya criticazo, ¿eh? Va para atrás para Shester, ¿o qué? Choca con Shester. Pues vamos con la Inter, a ver si lo paramos, ¿eh? Cuidado con Misugi, ¿eh? Que no me gusta nada esto. Ahora tiene habilitado al Sorimachi. Buen crítico saca el cabrón, ¿eh? Lástima. Tengo que subir la Inter a Shester. Pero claro, es que necesito balones. Es otra cosa también ahí. Joder. Va a rematar con ese matado, ¿en serio? Vale. 24K llega el Sorimachi de los cojones, ¿eh? Vamos, Gino. Páralo, anda, niño. Wakataro. Vale. Ay, esperaba, un rebote ahí. Tiene un rebotito ahí, un rebote. Vale. Hay que meter a Kluivert. Es que si no es imposible, de verdad. Voy a meter a Guti por hacer algo y... Mira, pues, lo que salga, ¿sabes? Tiene a Hyuga, tal, 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 vale. ¿Seguimos? A lo mejor tenía que haber cambiado de banda, con Gotze. No, no importa. Doble cambio. Mete a Ken. Buf, cuidado, ¿eh? Cuidado, no me gusta nada esto. A Ken, tío. Buf, no me gusta nada esto, ¿eh? Vale, hay que aguantarle. Juega mucho con el Misugi, por lo que veo. No, Misugi es bastante bueno. Vale, me te pasé con Misugi. A ver, a ver, a ver a quién va ese balón. Ojo. Ojo. Guti nada, imposible. Ojo, Levin. Qué bueno. Le cae a Roberto, no me jodas, tío. No seas mal, hombre. Grande Smidge. Vale, perfecto. No me anula nada, de puta madre. No sé. Ah, está en Offside los tres. No te creo. Me queda regatearlo, ¿eh? Hay que obligarlo a gastar estamina, por lo menos. Venga, vamos a regatearlo. Y aquí a esperar, ¿vale? De puta madre, bien. Retrasamos a los delanteros. Jito, creo que no es un problema. Y hay que buscar a Clevert. No me queda otra opción. ¿Qué tiene este pavo? Interforza. Ahora sí metemos el pase a la espalda de O'Wiran. Y cruzar dedos porque no lo pare Jito con el bloqueo, básicamente. Es lo único que me quedaría. Cruzar hasta el nepe para que no me lo pare Jito el pase. Por favor, Jito, no me seas cabrón. Tiene mucho bloqueo, pero no me jodas, tío. Está aún ese 50 en mi pase. Jito, Jito, Jito. Lo peor es que ese Jito tiene un huevo de estamina, ¿no? ¿Cuánto aguanta, tío? Uf, pase. Tenía que haberle bloqueado la Inter y haberle habilitado el regate, tío. Porque el Trubasa es buenísimo en pase. Tiene un huevo. No sé si lo voy a parar. Bah, crítico de plata. Me acaba de cagar aquí. Lástima. Va a pasar por encima de Cellini. Vale. Hyuga. Tiene que rematar. Es que no le queda otra opción. Seguramente haga fútbol extremo. Yo también lo voy a tener que activar, así que, mira. Ya que estamos, vamos con todo. Si sale un Rainbow de la nada, pues mira. A ver qué pasa aquí. No lo ha activado el fútbol extremo. A lo mejor no tenía. Ah, Gentile sale volando. No es rival. Se me escucha bien, ¿no, gente? Sí, creo que sí. Bueno, el caso que vamos a intentar pararlo. También de plata, tío. Qué manía, de verdad. ¿Cuándo será el partido que no saque tantos críticos de plata? De verdad. Hay gente que se piensa que cuando haces bloqueo y se activa la pasiva de Hyuga, se suma. Y no tiene nada que ver. Es decir, solamente se activa para el... Solamente... ¡Hostia! Qué mal, tío. Quería dar un paso adelantado a mí mismo, ¿sabes? Y obviamente, cuando se hace eso de lo de Hyuga, solo se activa en el duelo contra el defensor, no contra el portero. Hay gente que se piensa que se suma, tío. No tiene nada que ver. Por favor, un crítico mejor. Qué cuesta un crítico mejor que plata, de verdad, te lo juro. Qué cuesta un crítico mejor... ¡No! La vida es injusta. Seguramente sea gol, tiene mucho momentum. A ver, si hago un Rainbow, a ver. Otra vez plata, tío. Y no he sacado... No me jodas, tío. Ah, fallo mío aquí. Le he cagado. Le he mandado un balón ahí a la banda, que no tenía ningún sentido. Vale. Hay que intentar empatar como sea. A ver cómo empato yo esto. Vale. Tiene la Inter, pues a ver qué regatear y... Y avanzar con Gotts. Es que no me queda otra. Vale. Uf, lo veo difícil, tío. Lo veo jodido esto, ¿eh? ¿Misuki tiene tenacidad o no? No, no, la verdad es que ni me he fijado. Creo que no tiene. Regateas a los dos, a Gotts y sales corriendo tú solo, cabrón. Dependemos de Kluivert, de la putada, que... Que no me gusta nada porque... Seguramente aún conserva el fútbol extremo cuando yo remate. Así que va a ser... Una carrera contra el tiempo aquí. Nada. Lo único que queda es regatearlo, balón a Kluivert, y con eso, pues... Cruzar dedos. Sigue teniendo fútbol extremo, bro. Voy a apurarlo, ¿eh? Problema, que está Guti ahí tocándome los cojones. No sé qué hace Guti ahí metido, de verdad, ¿eh? Sigue teniendo fútbol extremo el pago. Y lo va a tener hasta que se acabe el partido, yo creo. Hay que aguantar, es que no hay otra. Ya lo tiene. Vamos. Vale, es la última. Uf, que está muy buffado, tío. Ahí va Genzo, uno pa' uno. Kluivert contra Genzo, aquí se decide. Bueno. Nada. Mucho buffo. Ah, puto Genzo. Bien jugado, cagada mía ahí. No sé por qué. Quería dar un pase largo a mí mismo, como un autopase. Y sin querer le mando a tomar por culo a la banda, tío. Igualmente ganarle era jodido. Es que Genzo, tío. Buf, necesitaría un... Alguien que me haga counter, tío. Es que si no... Por más que remate a Genzo, jodido. Pues nada, gente. Derrota, no pasa nada. Intentaremos seguir rankeando. A ver si modifico el equipo de alguna forma. Porque es que contra Genzo sufro muchísimo. Como siempre, gente. Dejad un buen like. Suscribiros al canal. Tienes el canal de mis compañeros en la descripción. Seguiremos rankeando. A ver si hay suerte y ganamos... Otro partido aquí... De camino a Superstar. Y nada, gente. Un saludo, un abrazo y nos vemos. Adiós.